¿Te has dado cuenta cuáles son los predictores del éxito para el matrimonio? Pues quédate aquí porque vas a aprender muchísimo. Hablemos de tú a tú. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. I'm rolling by like a thunder now. As I look in your eyes. ¿Qué bonito comenzar desde el amor? Bueno, qué canción, Sasa. Porque hoy tenemos un programa que te va a encantar. Vamos a hablar de tú a tú, de cómo tener éxito en matrimonio. Pero basado en la investigación, vas a ver, te quiero contagiar porque yo sí creo que las parejas podemos ser felices, los matrimonios podemos durar toda la vida. Y qué mejor que todo esto se base, se base en investigación y más aquí en México es la investigación. Bueno, déjame te presento y te presumo, porque realmente es para presumir. Tengo aquí a la doctorada, no, me dijiste que se dice doctoranda, Elena Anaya de Velasco. Ella estudió, bueno, está haciendo su doctorado precisamente de este tema, de predictores de éxitos para el matrimonio. Y ella es psicóloga de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestría en terapia familiar, bueno, maestría en matrimonio y familia. Está realizando el doctorado en la Facultad de Neurociencias y Cognición de la Universidad de Navarra. Bueno, no acabaría de presumirte, pero lo más maravilloso es tenerte aquí en el programa y tener a personas como tú que están haciendo investigación y que nos pueden dar, sobre todo, pautas, pautas para tener herramientas, para abrir bien los ojos, qué podemos hacer para tener un mejor matrimonio. Bienvenida, Elena Anaya. Para ti, mil gracias, gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar con una colega, con una mujer que también, pues, da una fuerte batalla en los medios, ¿no?, para promover, digamos, temas importantes, así que muy honrada con tu invitación. Pues, muchísimas gracias. Bueno, ya somos dos, ¿verdad? Sí. Oye, y a mí me gustaría, porque es elegir estudiar un doctorado y luego ver en qué tema, qué es lo que te motivó, porque precisamente vamos a hablar de tu tesis doctoral, pero ¿qué dijiste que está pasando? ¿O por qué meterte en ese tema tan complicado que es el matrimonio y el éxito en el matrimonio? Bueno, yo creo que muchas de nuestras elecciones, si no casi todas, tienen algo de la proyección de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que en el corazón hay, ¿no?, de lo que te atrapa la mirada. Yo creo que siempre desde niña fui una mujer muy sensible a las relaciones entre las personas, en términos generales, ¿no? Miraba con mucha atención cómo me trataban y había, desde luego, relaciones que a la hora que me trataban me hacían sentir bien, ¿no? Y esto, pues, lo vives de niña de un modo automático, sin pensarlo. Y así fue pasando el tiempo. Debo decir que soy una afortunada porque tengo en mis padres, ¿no?, un ejemplo de un amor muy continuado, muy esforzado, muy de darse gusto, de sumar. Entonces, a mí esta parte, pues, también en un inicio yo la daba por automático, pero cuando comienzas a crecer y a darte cuenta que los padres de tus amigas no viven justamente una relación entre ellos como esposos, como la que tú has visto en tu casa, pues, comienza a ser también un tema donde te cuestiona. Y cuando entro a estudiar psicología, pues, descubrí una enorme vocación y un enorme anhelo por ayudar a los demás, por ayudarles a entenderse. No soy una persona, ni mucho menos que piense que haya sufrido en la vida, pero sí creo que con los pequeños sufrimientos que tuve aprendí a reflexionar bastante en cómo podía las circunstancias humanas hacerte mejor, ¿no? Cómo podías sumar, cómo podías... Y esto me parece que es un tema en donde he tenido siempre un corazón muy anhelante, ¿no? Muy anhelante de que la gente se quiera, soy muy mediadora, muy conciliadora, ¿no? Cuando veo una situación de tristeza me conmueve profundamente. Entonces, yo creo que esta es una vocación muy natural y muy desde niña. Y ya estando en la carrera de psicología, no me convencía tanto, ¿no? Todos estos postulados diádicos de la relación madre-hija, yo decía, o madre-hijo, ¿no? Muy propios del psicoanálisis, aunque muchos los avalo y pienso que son muy importantes. Yo decía, es que la vida es relacional, ¿no? La vida es relacional. Eso me llevó a un deseo muy grande por estudiar temas de familia. Y no se podía entender la familia, a mi parecer, sin el matrimonio. Porque finalmente los hijos, y tú lo sabes muy bien, Patty, en sus corazones emerge todo, todo el origen, ¿no? Del cual provienen. Entonces, pues así fue como me fui un poco hilando, hilando. Viviendo en España durante un tiempo con mi familia, conocí a dos personas extraordinarias que son mis asesores de tesis. Son personas que se han, desde su vocación médica, porque ambos son médicos, uno psiquiatra y otro epidemiólogo, Adrián Cano y Joaquín Deirala, se han metido fuertemente en los temas de afectividad, ¿no? Pero desde el ámbito científico. Y esto a mí me atrajo fuertemente, porque aunque soy una ferviente lectora de la filosofía y la antropología, yo decía, tenemos que dar razón científica a las personas y que entiendan que hay cosas que probadamente pueden llevar al fracaso en una vida personal o a que tu vida tenga sentido y que sea un proyecto de excelencia. Y ellos de verdad lo compartían. Y fui afortunada porque fueron ellos quienes me invitaron a este proyecto. Tenían un deseo muy grande de llevar un proyecto que se llama AMAR. La página está en internet, es www.amarhoy.org. Y me dijeron, Elena, quisiéramos hacer este proyecto. Sabemos que en México no hay, no hay un estudio longitudinal, es decir, algo que se seguirá en el tiempo para saber por qué las parejas fracasan y cuáles son aquellos elementos que hacen que las parejas salgan adelante exitosamente y sean felices en sus matrimonios. Entonces, bueno, realmente no podía decir que no. Claro. Estaba muy emproblemada familiarmente, ¿no? Pero bueno, dije, sí, sí voy, sí voy adelante. Tuve todo el apoyo de la familia y fue así que comencé hace cuatro años este especial proyecto de vida que ha sido de verdad un tema interesantísimo. Bueno, además, todo lo que vas a aportar, ¿no? Todo lo que estás descubriendo y creo que es una semillita para poder saber que sí se puede amar de por vida, que sí se puede vivir. Te voy a decir, me encantó cuando estaba chateando contigo porque el primer título del programa era Predictores de Éxito y Fracaso en el Matrimonio. Sí, en efecto. Y después cuando me lo mandaste, dices, sí, me gusta más, Predictores de Éxito para el Matrimonio. O sea, es como vamos viendo que sí se puede. Ya hemos hablado mucho de lo que no se puede, de lo que sucede, pero basado en una investigación, creo que le da mucho más peso poder tener esta oportunidad de tomar estas herramientas. Bueno, me encanta que estés aquí. Yo quiero recortar, antes de irme a Corte Comercial, el WhatsApp 3310-190712. También llámanos en cabina. Ya se te hace, bueno, rapidísimo el tiempo de los cortos para que puedas marcar al 3192-1190 y pregúntale todo lo que tú quieras a Elena Anaya. Vamos a un corte, regresamos de volada. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30-00-590, comunícate al 36-29-87-80. O envía un WhatsApp al 33-14-14-85-47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Yo me armo de adjetivos. Ya estamos de regreso, estás en tu programa de tú a tú. Y antes de continuar con el programa, te quiero invitar a que podamos ayudar. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente Francisco Ledesma Torres, internado en la clínica 110, cama 636. Información con Manuel al 333-559-6202. Te repito, es cualquier tipo de sangre para el paciente Francisco Ledesma, internado en la clínica 110, cama 636. Información con Manuel al 333-559-6202. Bien, pues nosotros estamos hablando de predictores del éxito en el matrimonio basado en investigación de Elena Anaya, que es sus tesis doctoral. Y bueno, no hemos podido dejar de platicar en el corte, ¿verdad, Elena? Sí. Y para que está muy, muy interesante, ya nos empezaste a platicar en el primer bloque cómo surgió un poco de ti, se siente tu sello, tu sello por esa misión que tienes, por que la gente se ame, que las relaciones sean mucho más sanas. Me encantó la parte donde nos compartes, de que empezaste tu interés por la familia, ¿sí? Más sin embargo, cuando dijiste, bueno, ¿de dónde surge una familia? No lo dijiste con esas palabras, pero así lo entendí yo, ¿no? Pues de una pareja, de una pareja, entonces vámonos al origen, vamos a hablar del matrimonio, de la pareja, porque ahí es donde se van nutriendo los hijos, ¿no? Pero a ver, quiero que me cuentes cómo, ya estando aquí, porque todo eso surgió en Navarra, ¿cómo hiciste la investigación? ¿Cómo tomaste la muestra de quiénes estamos hablando? Para que también los que nos están escuchando se puedan sentir más identificados, porque yo ya sé que tu investigación es basada en dónde, pero quiero que tú me lo digas. Sí, gracias, Patty. Pues a ver, cuando comienza este proyecto de investigación, me ponen el reto de juntar a 300 parejas prontas a casarse y que estuviesen dispuestas a contestar un cuestionario más o menos de 300 preguntas en donde se preguntaba de todo, ¿no? Era un cuestionario exhaustivo en donde hablábamos de familia de origen, hablábamos de creencias religiosas, de estados de salud, circunstancia laboral, ¿no? De forma que podamos entender que cuando una persona se casa, lo que hace es compartir su totalidad, su mundo entero, todo lo que es, todo lo que ha sido y lo que será, ¿no? Y entonces la totalidad de una persona pues abarca todas las áreas de las que esa persona pueda desarrollarse, todos sus ámbitos, ¿no? Desde el ámbito espiritual, ¿no? El psicoafectivo y todo esto te va dando una idea a la hora que las parejas van contestando de cuáles pueden ser, ¿no? Ciertos indicadores que pueden llevar a que esa pareja vaya bien en el matrimonio o requiera ayudas pronto, ¿no? Para decirlo en el mejor de los términos. ¿Cómo lo tomaste antes de casarse? ¿Cómo lo hiciste para conseguir tantos? Pues ese es un tema. Ese es un tema. ¿De aquí de Zapopan y Guadalajara? Sí. Mi pretensión inicial era poder abarcar toda la zona metropolitana. Te comentaba en el corte que nunca me imaginé lo solitario y lo árido que es el papel de un investigador. Me parece que México requiere de verdad proyectos de investigación serios y creo que tenemos talento intelectual para poderlo lograr. A veces existen problemas de financiamiento a estos proyectos o inclusive a lo mejor no ser tan solidarios entre nosotros para hacer proyectos conjuntos, ¿no? De hecho, el proyecto inicial de predictores de éxito, pues en realidad, fíjate, fue tomado de proyectos en Estados Unidos donde muchísimos autores, que a lo mejor en el recorrido del programa puedo citar algunos, han hecho sinergia con otros para lograr llegar a conclusiones valiosísimas. Y entonces, bueno, yo me topo un poco con mi soledad, ¿no? Desde luego con un muy buen espíritu y con una buena iniciativa, pero un poco tener que tocar puerta. Desde luego hubo gente que me ayudó muy al inicio, ¿no? Una amiga en particular me estuvo ayudando y dije, bueno, ¿dónde encuentro estos novios prontos a casarse? Y decía, bueno, pues finalmente en los prematrimoniales y en la gente en quien yo sé, soy profesora de universidad en la Panamericana. Voy tocando puerta, me van llegando gente, doy terapia, en fin, gente que te va conociendo. Pero en realidad me abrieron sobre todo puertas de prematrimoniales, ¿no? De muchísimos prematrimoniales, fui a parroquias por allí perdidas, me abrieron la puerta del DIF, que los cursos para matrimonio civil. Y ya hay. Ya los hay, en efecto, y finalmente es una condición necesaria para las personas que se quieren casar, cursarlos, pues me abrieron las puertas. ¿Cuántos juntaste? Pues logré juntar justo 620 personas, 310 parejas a lo largo de dos años y medio. Y les pusiste este cuestionario para explorar todas sus diferentes áreas psicosociales, ¿no? La religiosa, la de familia, todas las que nos estás comentando. Toda, toda. Y después volví, es un estudio longitudinal. Longitudinal. Claro, yo lo que tenía que hacer era volverlos a buscar, ¿no? Unos estaban a 6 meses de casarse, otros a un mes. Hay gente que ya lleva 3, 4 años, no, 3 años casada, 3 años y medio. Y la idea es que a estas parejas ya las están buscando. Como es un proyecto compartido con la Universidad de Navarra, desde Navarra están ya comenzando este segundo cuestionario de seguimiento. Las parejas tuvieron que dar su nombre. O sea, las parejas llevan más o menos 4 años de casados. Más o menos. O 3 años. Sí. O los dos. A lo mejor las que menos, los que siguen. Porque esas 310, ¿cuántas siguen? Los que siguen. A ver, yo he tenido la oportunidad de tener en terapia parejas que tras haberles dado el prematrimonial o haberles buscado con el proyecto y haberse interesado, me han buscado, ¿no? Para decirme, Elena, no se me olvida que tú me dijiste que en estas cosas pesa mucho la cronicidad y la agudeza de los problemas. Y que mientras más pronto pidamos ayuda y menos pase tiempo para hacernos daño, será mucho más benéfico y habrá mucho mejor incidencia en salir adelante. Entonces, he tenido gente, todavía no tengo el dato exacto, están todavía levantando algunos de estos cuestionarios. No a todas las parejas a las que yo entrevisté, pero se sigue recabando datos, ¿no? Claro. Entonces, de esas 310 parejas, ¿cuántos cuestionarios llevas en estos? De esas, en realidad ya están completados todos, se hizo todo un análisis estadístico, hemos sacado algunas. Lo interesante de esto es que es un proyecto que, aunque en México no hay nada, se está haciendo un contraste con lo que ya hay, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde más investigación sobre este tema hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un comparativo, por decirte, ¿no? Dos autores muy importantes en Estados Unidos, uno de la Universidad de Denver, Howard Markman. Y otro de la Universidad de Washington, John Gottman, que me parece que es un poco más conocido. Él habla de los jinetes del apocalipsis en la comunicación de la pareja. Ellos tienen muchísimo escrito. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una revisión de estos cuestionarios y de los resultados estadísticos más sobresalientes. Y de momento los estoy, digamos, contrastando con el marco conceptual que ya estos autores desde los años ochentas, noventas. ¿Y qué tan parecidos estamos? Pues, a ver, es que hay muchas cosas. De aquí me dirías que has descubierto. A ver, hay muchas cosas. Fíjate que el gran tema, el gran tema, y aquí sí me remito a pensar, a ver, yo quiero a lo mejor, si me das la posibilidad de hablarte de Markman. Markman habla de que hay cosas que ya ponen en riesgo una pareja previo a ese matrimonio y le llama a él riesgos estáticos. Y yo, claro, que entrevisté personas y les apliqué cuestionarios a personas que algunas de ellas ya tienen estas características. Antes de casarse. Antes de casarse. ¿Y cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, casarse muy joven. Y si tú me preguntas, ¿qué tan joven? Desde luego hay que saber que existe la edad cronológica y la edad de madurez. Pero Markman habla de los antes de los 22 años. No quiere decir que si alguna persona de las que nos escucha se casó antes de esa edad, de hecho, antes las personas se casaban más jóvenes. Sí, claro. Pero hoy, bueno, sabemos, ¿no? Y nos han hablado de cómo se ha ido postergando la madurez afectiva en las personas al punto de considerar adolescentes a personas de 24, 25 años. Si una persona de 22 años, hoy podríamos presuponer que no tiene la madurez para un compromiso duradero. O por lo menos no ha analizado, no ha discernido seriamente ese proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, casarse jóvenes, provenir de familias fracturadas, ¿no? A ver, ¿cuántas personas no provienen de algún divorcio, pero tienen el deseo de resarcir, el deseo de reparar y no de replicar? Pero existen otros tantos que fueron víctimas de muchos abusos, de mucho dolor por parte de unos padres que nunca lograron remediar su situación, pero que además ellos se han vuelto el depósito de todo eso y que no lo han elaborado. Ok. Y entonces la capacidad que tienen de replicar fallas es enorme. Si no lo has hecho consciente, no has puesto voluntad por reparar. No quiere decir que toda persona que provenga de un matrimonio fracturado en sus padres está obligadamente diseñada a fracasar. O sea, quien lo ha procesado, quien es resiliente ante esa situación, pues puede hacer matrimonios felices. Por supuesto, por supuesto, porque finalmente… Pero si es un punto ahí… Sí, a ver, esto está probado, ¿no? Markman lo ha probado claramente. Por ejemplo, tener religiones distintas, ¿no? Ya en la práctica, sobre todo para aquellas personas en las que la vivencia de su religión es un sello de identidad importante, ¿no? Y no hablo de estas personas que a lo mejor sean bautizadas o profesen aparentemente una fe, pero que no les distinga en su identidad tanto. Fíjate que el tema de la cohabitación, o sea, el vivir en unión libre, el no llevar un proyecto decidido desde el inicio. Markman, que es un hombre que trabaja en una universidad, que es un científico, ha probado que generalmente pone un tiempo de caducidad a las relaciones. Ay, y yo tengo un tiempo de caducidad porque me tengo que ir al corte. Y está buenísimo. Yo te quiero invitar a ti que estás del otro lado del micrófono, que nos mandes un WhatsApp 3310-190712 o los teléfonos en cabina 3192-1190. Regreso con que el mundo se entere y continuamos con el tema. Vamos a un corte comercial de volado. Regreso con que el mundo se entere y se entere y se entere y se entere y se entere. De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere. Bueno, tengo hoy muchísimos cumpleañeros, así es que hay que felicitarlos, apapacharlos. Si tú te estás acordando justo en este momento de alguien que está cumpliendo años, que está festejando algo, pues hazlo saber ya. Bueno, Carlos, Carlos Amado, muchas, muchas felicidades. Pollo Jiménez, un abrazo enorme. Hasta allá donde tú estás. Alicia Cedeño, bueno, ella es una mujer encantadora. También tengo más, más gente encantadora que hoy cumple años. Y fíjate, yo no sé, se pusieron todos de acuerdo. Lorena Zúñiga, muchas, muchas felicidades. Felicidades, también a Totem, felicidades. También tenemos aniversarios de bodas, 25 años de casados. ¡Guau! Eso sí es amor. Pues también que nos vayan compartiendo, nos digan, porque aquí estamos hablando justo de ese tema. También Albert Ruiz, Rizzo, felicidades. Carlos Vázquez, Patty Villanueva, Moni Díaz. Que la pasen de maravilla. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Y hablando de vida y hablando de disfrutar, sí se puede tener matrimonios exitosos. Porque justo estamos hablando con Elena Anaya sobre su tesis doctoral, que es predictores de éxito para el matrimonio. Comparto el micrófono contigo, Elena. Y continuamos, porque además está muy, muy interesante. En el bloque anterior nos estabas diciendo que habían encontrado diferentes autores que ya llevaban investigaciones en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y eran temas como el tener religiones distintas, el venir de matrimonios fracturados. Pero te quedaste justo en la parte de cuando vivían en Unión Libre, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, este tema, a mí que doy clases, que convivo con tantos jóvenes, y que desde luego como psicólogas, pues tú lo sabes, no puedes jamás cerrarte a que te cuestionen, a que con libertad expresen. Me parece que es un tema que genera mucha herida, ¿no? O te dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? ¿Y por qué tenerse que someter a algo que no va a funcionar? ¿Pero desde dónde lo están mirando, no, Elena? Justo, justo. Yo creo que esa es la perspectiva. Yo digo, a ver, simplemente el amor, ¿no? El amor es el marco de plenitud más grande que puede existir para cualquier persona. Cuando tú le pones los condicionamientos a esa entrega total, del tipo que sean, cuando no te sientes listo para dar un paso, lo que tienes que hacer es confrontarte, ¿no? No confrontar la vida al lado del otro, ¿no? Confrontarte y saber que estás tomando una semielección. Es decir, que no estás listo y preparado para una elección en la vida que por naturaleza exige de ti plenitud, totalidad y perpetuidad. Es que no hay otra. O sea, el vivir al lado de una persona en un matrimonio es vivir para siempre. Nadie dice que sea fácil. Por eso hoy, justo de lo que te quisiera compartir, es que existen hoy cosas que se han ido probando, que John Gottman es un experto en ello. Y a mí me ha encantado porque muchos de los talleres que he hecho con relación a parejas o las pláticas prematrimoniales en las que, claro, después de haber pedido ayuda, los acerrotes me han comprometido, ¿no? Y la verdad ha sido un camino increíble porque los novios realmente sí les ves en el rostro que comienzan a trabajar cosas que sí les hacen mucho bien. Porque todo mundo tenemos la capacidad de amar. Tienes que buscarla. Muchas veces tienes que quitar de ti cosas que la empañan, ¿no? Y que pueden ser, pues, egoísmos, situaciones vividas en el pasado, conceptos equivocados de amor, porque también hay que decir que hay amores desordenados, ¿no? No sé, ¿no? Entonces yo creo que esta parte para mí ha sido una enorme posibilidad de trabajar con los chavos y de mostrarles un camino mucho más positivo en la vivencia de relaciones duraderas, ¿no? Hacer que el amor dure. Pero además en esta parte donde estábamos hablando, ¿no? De pensar a ver si funciona. Mejor me junto, vivo en unión libre. Y también es falta de compromiso, ¿no? Completamente. ¿Pero compromiso contigo? Por supuesto, totalmente, ¿no? Es un tema de falta de lealtad contigo, ¿no? Es ponerte una duda, una duda existencial de no saber ser al lado de otra persona. Y yo siempre le he preguntado, a ver, ¿quién no quiere ser amado en totalidad? Nadie levantaríamos la mano para que te pusieran un tiempo de caducidad al compromiso que otra persona quisiera contigo. Y me parece que esta es la parte en la que yo creo que tenemos que avivar en el corazón de los chicos. Sea un corazón muy compasivo, muy entregado, muy comprometido. Que claro, no está fácil, pero cuando se los empiezas a plantear, claro que les entusiasma. Claro. Porque así quieren ser amados. Les entusiasma porque así quieren ser amados. Claro que es difícil, pero sí, sí les entusiasma. Oye, Elena, y entonces, vámonos a la parte de que sí, que sí puede funcionar. ¿Cuáles son los predictores del éxito? Fíjate, a mí me ha encantado como descubrir cosas que pareciera que muchas de estas parejas a las que admiramos, que llevan años juntos, que nos preguntamos cómo le hacen, que nos regocijamos en escuchar sus aniversarios de boda, ¿no? Y que de verdad volteamos y decimos, ¿cómo le hacen? O yo quiero algo así, o quisiera que me amaran de esa manera, o si encontrara un hombre así, ¿no? A ver, no es un tema de suerte. Me encanta, si encontrara un hombre así o si encontrara una mujer así. Exacto. O sea, no le hablan en si construyo una relación así. En efecto, tú lo acabas de decir, en realidad este tipo de situaciones hay que decidir construirlas y hay que poner todo para construirlo, ¿no? Si nos empeñáramos por formar una empresa, por sacar adelante un negocio, es que pondríamos todo el talento, todo el compromiso, todo el capital, si supiéramos que de ello depende la felicidad. Claro. O en este caso, todo el éxito monetario. Entonces yo digo, bueno, finalmente en el matrimonio pasa lo mismo. Creo que el principal predictor de éxito es darte el tiempo, la actitud y el gozo de conocer profundamente al otro. Claro. De provocar momentos de intimidad. Y de con intimidad me refiero, no a la intimidad que hoy se provoca con tanta facilidad. Claro. Que es la intimidad sexual. En realidad hablo de que he tenido chicos y chicas en terapia que terminan tristemente relacionándose en lo más íntimo, que es lo sexual, sin conocer siquiera. Es decir, viene la entrega antes del discernimiento. Así es. Viene la entrega antes del discernimiento y no es así. Y me encanta esta parte de darte el tiempo para conocer a tu pareja. O sea, no para ver si cubre tus expectativas. Porque normalmente, no normalmente, pero en muchas ocasiones tienes una pareja y estás viendo y haciendo un checklist, ¿no? Para ver si cumple con las expectativas y dejas de conocer quién es. Entonces, un punto es entregarte a conocer al otro. Entregarte a conocer al otro y además diseñar momentos y lugares que propicien el conocimiento del otro. ¿Cómo es saber? O sea, es encontrar lugares y momentos que propicien el conocimiento del otro. O sea, la intimidad. No, digo, nosotros lo podemos saber. Si yo voy a un lugar donde sé que va a haber mucha gente, que va a ser difícil comunicarnos. El ruido. Por supuesto. Es que va a ser, ese día podrá ser un día perdido para conocerte mejor. Entonces, tenemos que propiciar que una pareja que está tomando una decisión seria busque muchos momentos de diálogo, pero de diálogo sincero, profundo. No solo es irte de farra, de fiesta, o no solo es estar con amigos, que eso me parece un profundo escapismo si lo vuelves un sistema. Claro. Y cuántas parejas conviven con otros siempre. Y ya cuando se encuentran en la soledad de un hogar o en la rutina, no saben tener lo que le llama a Gottman la zona neutra. Y la zona neutra es, él habla de tres zonas, la zona del malestar, la zona del bienestar y la zona neutra. Dice, la zona del malestar es donde todas las personas solemos visitarla de vez en cuando, porque no todo nos agrada de nuestra pareja, pero tenemos que salir pronto de allí. Claro. Porque si no, comienzas un camino de desprecio al otro. Y la zona del bienestar es descubrir significados compartidos. Es qué nos gusta hacer juntos. Y para eso hay que abrir esos espacios para estar juntos. Claro, claro. Y no volvernos monotemáticos. Si siempre vamos al cine, si siempre nos sentamos a ver una serie de Netflix, que me parece maravilloso, pero si ese es tú siempre, y no haces desde, no sé, desde una caminata por la ciudad juntos, desde compartir, no sé, una visita a algún lugar, desde dialogar de un tema, es llenar de contenido una relación. Y además yo también considero en este tema que hablas de conocer a tu pareja, que nunca creas que lo conoces ya lo suficiente. Que nunca dejes de querer conocerlo. Porque a veces es que ya lo conozco, es que él es así, es que no va a aceptar, es que, y realmente yo creo que ni uno termina nunca de conocerse, pues mucho menos al otro. Nunca, nunca, nunca de conocer, no sé si te ha pasado que de repente, mi hijo, mi hijo le encanta cuando vivimos en España, me dice, oye mamá, yo conozco Francia, ¿verdad? Le digo, no, a ver, has estado en Francia. Sí, claro. No conoces Francia, no seas pretencioso, ¿no? Sí. Ver a una persona, convivir con ella, no te hace conocer a una persona, ¿no? ¿Qué te hace conocer a una persona? No sé si has tenido la oportunidad, seguro que sí, de recorrer una ciudad a pie. Sí. Y recorrer una ciudad a pie, sabes que una calle no la puedes llevar con la misma velocidad que en coche. Te tomará más tiempo, mirarás más a detalle, encontrarás lugares que no habías descubierto. Y justo para eso necesitas caminar a pie en una relación. Así es. ¿No? Ir tranquilo, ir mirando, irte descubriendo ese lugar lindo, ¿no? Donde está algo rico que comer. Y entonces vivir una relación sin tanto acelere, permite conocer al otro. Pero además querer caminar las calles del otro. Porque de repente cuando yo te quiero llevar siempre a lo mío, ¿no? Siempre a mi fútbol, a mis cosas, o siempre con mis padres, o siempre el sábado con mi... Terminas un poco por hartar al otro, porque no puede el otro sentirse tan bien compartiendo un significado. Se necesita mutuamente compartir. Guau, entonces hablaste de dos cosas importantes, de conocer y compartir. Conocer y compartir. Y conocerte a ti y conocer al otro. En efecto. Compartirte a ti y compartir al otro. En efecto. Se nos está yendo el programa como algo. Ay, ya sé, ya. Bueno, me están preguntando. Sí. Y felicitando por el programa, muchas felicidades por el programa. Excelente invitada. También acá nos dicen, hola, ¿me pueden decir cómo se llama el libro del que hablan? Se escribe Gottman. Ajá. Sí. Gracias, Julio César Moreno. Porque hacemos tantas cosas por una pareja y tampoco por mantenerlas. Ajá. ¿Qué te parece si me lo dices después del corte? Porque ya me tengo que ir. Sí, claro que sí. Sí, gracias. Vamos. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 36298780. O envía un WhatsApp a 3314148547. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú, en el 1040, Radio Mujer. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció. Ya estamos de regreso, bueno, aquí, ¿quién nos enamora? Cuando puedes comprender que sí hay herramientas, sí hay elementos que te llevan al éxito en el matrimonio. Y yo estoy compartiendo el micrófono con Elena Anaya de Velasco. Y justo nos estaba diciendo de dos elementos importantísimos, que es conocer y compartir. Y conocer desde la intimidad, y no estamos hablando de la intimidad sexual, sino de la profunda del ser, ¿no? Del ser con el otro ser, desde la esencia. Bien, tengo muchas participaciones, quedamos pendientes con el libro que nos están pidiendo. Me lo puedes decir. Es el libro de Gottman. Es el libro de Gottman. Sí, se escribe G-O-T-T-M-A-N, ¿verdad? En efecto, y tiene un libro, a ver, va a ser muy difícil que lo consigan, porque yo lo he intentado buscar en librerías, y no termino de entender la razón por la que estos libros luego no los venden aquí. Pero lo encuentran en PDF, y es Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, de John Gottman, un libro realmente que yo recomendaría. Bien, acá nos felicitan por el programa, dice, de mucho aprendizaje, vamos con todos. Saludos a todos en cabina, Miguel Ángel Rodríguez, también Gustavo Cuellar está aquí presente. Muchas felicidades por el tema, queremos saber más predictores del éxito. Nos dicen. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. Bueno, mira, otra cosa que ha sido interesante, sobre todo esto es un asunto que a lo mejor los caballeros que nos están escuchando, los hombres que nos escuchan, en términos generales se ha visto que un fuerte predictor de éxito es dejarte influenciar por el otro. Ay, qué lindo. Imagínate, ¿no? Sí, y aquí tenemos varios, bueno, los últimos cuatro comentarios son de hombres. En efecto, pues maravilloso y felicitarlos, porque, a ver, nos suele suceder que cuando no tenemos fuerte aprecio, respeto y admiración por una persona, no solemos escucharle. Y no le damos crédito ni con nuestra mirada, ni con nuestros actos, sino que justo hago lo contrario a lo que tú propones, a lo que tú señalas. Y entonces, me parece que lo propio de un matrimonio sólido es vivir, no solo aparentar, vivir fuertemente la mutua influencia. Claro, y se nota, o sea, desde las cuestiones más profundas hasta en la forma de vestir, ¿no? En efecto. Que echa mucha carrilla aquí en Guadalajara, es que te casaste y ya desde cuándo te pones una camisa rosa, o desde cuándo, y pues, bueno, si se deja influenciar en la forma de vestir, pues, seguramente en otros aspectos que van sumando, ¿no? En efecto, en efecto. Lo que tengo más, lo que tiene mi pareja, y dejo que entre a mí, pues, sumo a lo que soy. En efecto, en efecto, porque fíjate, yo creo que en el fondo, en el matrimonio, justo se comparte el ser, hacer y estar de un modo extraordinario. Entonces, cuando, como bien tú lo señalas, cuando aquellos planes grandes de mi vida sí te los comparto, cuando soñamos juntos, pero además te vuelves un facilitador de mis grandes sueños, ¿no? No quien los opaca, no quien se burla de ellos, ni en competencia, que hoy es el grave dilema en el que nos encontramos las mujeres, entrar en rivalidades absurdas, cuando en realidad la riqueza de los proyectos conjuntos, digo, los proyectos conjuntos no son siempre simétricos, ¿no? A veces toca ceder, pero cuando tú también has sentido la caricia de que han cedido por ti, te es más fácil saber ceder. Entonces, me parece que el tema de saber influir, como bien lo decías, hasta en el modo de vestir, en el tipo de gustos, ¿no? En las parejas había una experiencia que contaban de Miguel de Unamuno, un pensador español, que decía que cuando él conoció a su mujer, bastaba rozar su rodilla para sentirse emocionado. Y que con el paso del tiempo, siendo ellos dos ya viejos, decía, yo ya no me emociono al sentir la rodilla de mi mujer, pero si le duele su pierna, me duele a mí. Y esto es la, digamos, la compenetración de una vida en donde has permitido que el otro entre, que el otro entre, que el otro opine, pero que opina desde el respeto, porque también creo que no, otro predictor grande que va de la mano de esto que te digo, va a ser fácil dejarme influir si aquella persona de quien me dejo influir es alguien que me respeta, que me nutre, que no me juzga, que no se burla de mis decisiones, ¿no? Que las intenta entender desde mi mapa, desde mi ser, ¿no? Entonces, me parece que hay dos predictores importantes que van de la mano, el amor, el respeto, la admiración, y esto provocará la posibilidad de dejarte influir. Y, mira, aquí hay otro tema que a lo mejor también un poco, este, para no alargarme demasiado, el tema de acercarte a tu pareja y de formar significados conjuntos, ¿no? Yo, que va como lo... Un ejemplo. Fíjate, yo creo que a veces el tener la poca sensibilidad de no preguntarle a él o a ella cómo va un proyecto, ¿no? Cómo va un dolor de una relación que a lo mejor no va bien, llámese una amiga, llámese un hermano, una enfermedad, un familiar. Es decir, nada de lo que le pase a una persona con quien estás casada te puede ser ajeno. Tendrás que ser el principal, digamos, cronista de la vida del otro. Es decir, ¿qué me vienes a contar a mí de ella o de él si yo he estado allí? Me encantó el cronista de la vida del otro. Claro. Y, ¿no? Y el periodista gráfico. Yo digo, bueno, finalmente los grandes amores son los que se vuelven profundamente promotores, pero porque están ahí con el otro todo el tiempo. Y aquí es donde no, yo creo que un gran predictor de éxito es intentar estar siempre que no sea posible sin que esto rompa nuestra individualidad, porque cada uno tiene vidas también personales. Claro. Pero intentar nutrir fuertemente nuestra vida matrimonial. Eso me encanta. O sea, no tienes que ser igual que el otro. No. O sea, son dos personas, dos mundos, que como empieza tu investigación, ¿no? De explorar el mundo de uno y el mundo de otro, ¿no? Pero si lo compartes, si te vuelves cómplice, si eres el… me encantó lo del cronista. Sí. Acá nos están diciendo, Carmen Jiménez nos dice, ya tiene 51 años, así como han estado hablando del matrimonio, es lo que yo creo, pero mi matrimonio ha sido todo lo contrario. Saludos y espero los datos de la invitada. Pues, de una vez, danos tus datos. Primero, gracias, Carmen, por estar en contacto con nosotros. Sí, gracias, Carmen. Elena, ¿dónde te pueden contactar? Tú das terapias también, ¿verdad? Yo doy terapia, sí, estoy en consultorio. De momento he bajado un poco mis horas de terapia porque estoy concluyendo esta tesis que no me permito no terminarla, ¿no? Estoy ya en la fase conclusiva. Puedo dejar, desde luego, mi correo electrónico para las personas que estén interesadas, si me ponen en la parte de asunto, ¿no? El programa y yo, desde luego, que contestaré, ¿no? Hago un compromiso de contestar. Mi correo es elenasinache, elenaanaya, va las dos as pegadas, elenaanaya75, arroba hotmail.com. Ok, ¿me lo repites un poquito más despacio? Claro que sí, elenaanaya75, arroba hotmail.com. Perfecto, pues ahí lo tiene Carmen Jiménez. Acá nos dicen, gracias por estar en el programa y que cuando vuelves. Esperemos que muy pronto, ¿verdad? Que cuando Pati me invite, encantada, que me ha encantado estar contigo. Claro, también aquí nos felicitan por el programa. Muy buenos tips. Ahora hay que llevarlos a cabo. Y sí se puede. Sí se puede. Así como nos dice Carmen Jiménez, bueno, pues todavía hay tiempo para reconstruir y ver qué es lo que se puede hacer. A ver, acá también nos felicitan por el programa. Sí, nos dicen, gracias, gracias. Y acá nos están diciendo, por favor, que vuelva. Bueno, ya tienes porra, qué emoción. Pero sigamos con el tema. Entonces, pues nos has dicho ya varios. Conocerse, compartir, ¿no? Acercar a tu pareja, ser el cronista de tu pareja. Eso me encantó, eso me lo llevo. Todo me lo llevo aquí en el corazón y de tarea también. Gracias. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos? Fíjate, yo creo que en el fondo es, mira, hay una teoría que lamentablemente no me voy a acordar de la autora, pero habla de que somos una casa y de que como casa hay que empezar barriendo el sótano. Y el sótano es barrernos a nosotros mismos. Sí. Barrer todo aquello que tú sabes que te estorba para amar. Híjole, y qué difícil, porque es un explorarte, meterte en ti, ¿no? Para ir sacando la basura emocional. En efecto, yo creo que en este mundo sobre tecnologizado que la pareja no escapa de ese gran mal, ¿no? El ver parejas permanentemente con un celular en la mano, el ver parejas que toda su vida de ocio la hacen en torno a las pantallas, el ver personas que no sabemos ser seres dialogantes, el no fomentar en los hijos la habilidad de escucha y el ser buenos conversadores. Entonces, estamos matando justo el contenido propio de lo que enlaza fuertemente las relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a barrernos, empezar a descubrir los miedos, los egoísmos, mi manera negativa de mirar el mundo, o inclusive el modo displicente con el que trato al otro o a la otra, porque finalmente ahí se encuentra la primera tarea. Lo demás es probable que venga por añadidura. Así es. Pero cuando una persona se siente respetada y amada, es probable que te conteste y que te responda mejor. Guau. Vámonos a los puntos claves del tema, de productores del éxito en el matrimonio. De acuerdo. A ver, yo quisiera un poco recalcar la importancia de darse un tiempo para conocerse íntimamente. Me parece que eso es importantísimo, buscar los momentos, los ámbitos propios y propiciadores de la intimidad. Sí. El segundo punto que quisiera yo también recalcar es la importancia de descubrir, digamos, cuál es el lenguaje más propicio para amar en mí y en el otro, ¿no? De qué manera le agrado, de qué manera le hago sentir importante, de qué manera me solicita el otro o la otra amarle. Y nos queda uno más. Y último. El último me parece que sería importante siempre conmemorar en grande las fechas que sean importantes para la pareja. Me encanta. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí, por poder hablar de tú a tú contigo. Ya traes mucha porra, muchas felicitaciones del programa, no alcanzaré a leerlas todas. No, Pati, gracias. Pero, pues, me interesaba escucharte. Gracias, Pati. Pues, agradecidísima. Bueno, y pues, vamos a tenerte pronto por aquí. Claro que sí, Pati. Y yo te quiero agradecer también a ti que te diste el tiempo para hablar de tú a tú con nosotros y agradecer a mi equipo que hace posible que tú y yo estemos en contacto, Giovanni en controles, Rosy Muñoz en producción. Mañana tenemos un programa, vamos a hablar de paradigmas con Sergio Galván. Así es que te espero a las 7 y 5 más o menos después del noticiero. Aquí estamos contigo. Vámonos y quédate con nuestro coach.